15 semanas de embarazo ¡Hola, hola! 15 semanas de embarazo y 6 días porque estamos en realidad al límite, ya mañana empieza la 16 y he esperado justo hasta hoy, hasta ahora porque me he puesto al día con los vídeos, solo me falta subir uno y acabo de subir este de la semana pasada en el que íbamos a la ecografía y estoy leyendo todos vuestros comentarios, estoy muchísimo más nerviosa de lo que ya estaba porque me cuesta horrores, de verdad, os lo juro, que me cuesta como nada en el mundo guardarme este secreto no os lo podéis ni imaginar, muchas estáis que me matáis, que madre mía porque no voy a subir vídeo en un montón de tiempo, porque todavía os voy a hacer esperar mucho y es que claro, yo lo entiendo, lo sé y yo estoy igual, os lo juro que yo estoy igual porque siento esa necesidad de gritarlo, de contarlo ya encima cada vez que leo un es niño o es niña y yo sé que no es, me dan ganas de deciros que no o al revés, cuando alguien acierta es como tú no sabes, tú no sabes y sobre todo porque os picáis un montón razonáis muchísimo en plan yo he visto esto, yo he visto lo otro os fijáis más que los mochuelos de verdad, os fijáis en todos los detalles entonces estoy yo casi peor que vosotras, de verdad juro que mi intención no es tardar muchísimo pero es que todavía no lo sabe todo el mundo, todavía no está la sorpresa al completo porque es que no está la familia, os lo prometo que no está entonces necesito ese tiempo y el de editar pero incluso para ir ganando tiempo yo ya tengo parte editado ya he grabado muchas cosas y ya he editado parte en serio, en cuanto pueda lo tenéis pero bueno, hoy estamos a día 112 del embarazo y no estoy tan bien como otro día aunque me veáis con esta sonrisa pero es que la felicidad me invade porque me encanta grabar, me encanta estar aquí con vosotras y sobre todo porque estoy muy contenta lo estoy llevando fenomenal aunque tengo una cosa mala y es que he bajado la medicación se me junta todo como siempre y llevo unos días fastidiada voy a empezar por los temas menos buenos y luego os cuento cosas como por ejemplo la almohada que ya la tengo y el principal tema malo es mi estómago he bajado la medicación al nivel que debía lo malo es que me duele, me duele bastante y que ocurre que no sé si es por mi culpa o yo que sé por qué porque he dormido mal estas noches con un calor sofocante y con Ela en medio, en esta cama sí, de 1,35 que no es la cama enorme sea lo que sea me ha empezado a doler el estómago un montón siento una presión en la boca del estómago que es que parece que tengo una pelota dentro es horrible, me cuesta respirar entonces, yo no sé si es por la posición que yo he puesto porque cuando me duele me encorvo un poco así no sé por qué pero tengo justo si aquí está el estómago aquí atrás en la espalda en ese lugar justo como donde da la tira del sujetador ahí tengo dos contracturas gigantes que yo siento que están por dentro y es como que hacen competición para asfixiarme a mí el estómago me duele así hasta adentro la contractura también y es como que yo noto ahí una bola me cuesta respirar un montón pero por suerte los síntomas así malos del estómago como pueden ser vómitos, reflujos mucha saliva que me sienten mal las comidas no me está pasando entonces ya con eso bueno, yo ya toco el cielo con eso esta presión la puedo sobrellevar me molesta me molesta a la hora de dormir pero bueno espero, espero que se normalice me da un poquito miedo cuando el bebé vaya creciendo y si esta presión aumenta pues yo no sé porque porque no sé no me había pasado nunca en la vida es todo esto o sea, todo, todo, todo esto pero es un mal menor no pasa nada por otra parte en el embarazo normalmente la tensión sube un poquito bueno, pues yo me desplomo no sé qué me está pasando pero en cuanto estoy un rato de pie de pie quieta no andando estoy un rato de pie me caigo pero me caigo que es que me he tenido ya que sentar en un montón de sitios incluso con aglomeraciones de gente me daba igual me siento en el suelo porque dejo de ver dejo de escuchar y a los 5 segundos sé que caigo redonda entonces me tengo que sentar y aguantar o sea, intentar elevar las piernas porque es que me mareo y hacía años y años que esto no me ocurría y otro cambio que he tenido es que bueno la piel la tengo fenomenal de verdad la piel de la cara la tengo muy bien la del cuerpo también la barriguita igual me ha salido un poquito más de vello en la barriguita yo creo que como la otra vez también no sé el embarazo es muy muy semejante al de Ela y justo en estas semanas me empezó a pasar también con Ela y es que empecé a notar la piel de todo el cuerpo extremadamente seca y no sé lo que hacer porque es como que la cara no me maquillo nada ahora mismo me veis no llevo nada de maquillaje porque es como que mi piel no acepta está cambiada y mi maquillaje de toda la vida ahora pues no me sienta bien aparte con el calor yo no me puedo maquillar porque es que me siento pesada y eso que me encanta maquillarme pero así no y como tengo la piel bonita para mi gusto pues me gusta lucirla también en el embarazo os digo que no me suelo echar muchos potingues así que no haya probado antes o que no sean naturales entonces para el cuerpo sí que me doy como una crema que es buena porque es de farmacia y otra que es totalmente natural de herbolario y con esas más o menos lo llevo bien pero se me reseca un montón pero para la cara es donde más tengo el dilema estoy a ver si busco algo acorde a esta nueva piel porque mis cremas de antes y mis cosas no no me sientan como muy pesadas y a la vez muy ligeras es decir las noto muy pastosas quizás pero no me hidratan lo suficiente entonces estoy ahí en busca de cremas para todo el cuerpo para la cara etcétera etcétera si sabéis de alguna buena en el embarazo de Ela probé un tónico de Ecology que me encantó pero no he conseguido encontrar además era carísimo entonces era una muestra que me venía en una caja y me gustó un montón porque era el era perfecto y llevaba aceite me da miedo utilizar aceite en la cara porque nunca lo he hecho porque en realidad siempre he tenido granitos o una piel un poco agradecida es mi piel con los aceites entonces me da miedo pero no sé si probaré alguno estoy ahí en duda a ver qué puedo comprar y qué puedo elegir y por último en tema del embarazo os quería enseñar que ya tengo el super cojín de lactancia este es el que he elegido de momento me gusta un montón aunque se ve super duro muy 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 duro en serio esto es blando y duro a la vez porque se queda como un bloque cuando lo dejas aquí fijo se queda como un bloque mirad pero a la vez es muy blandito veis cuando coge como el hueco como aire pero si se queda duro no hay manera de moverlo eso es un punto a favor que me han dicho muchas chicas que los suyos se amoldaban mal como que se ablandaban enseguida que perdían la rigidez entonces yo elegí este y lo he elegido por dos motivos el primero que es muy grande y entonces me sirve a mí para trabajar en la cama para poner a ela incluso para que no se caiga de la cama para un montón de cosas me gusta para dar el pecho yo lo probé y he comprobado que aquí ahora mismo como yo lo tengo se queda firme y me gusta y el factor 100% decisivo es que se puede lavar y se puede lavar completamente en la lavadora aunque no sé si me coge pero bueno en una lavadora se puede tanto la funda esto que se puede cambiar lavar e incluso cambiar de colores que las venden sueltas pero es que el cojín también se puede lavar y eso fue el punto clave porque en el resto no encontré si se podían lavar o no algunos por su forma me parece que no otros no me lo dejaban claro pero en este lo ponía claramente que se puede lavar hasta 60 grados en la lavadora normal y no le pasa nada entonces yo soy muy maniática de hecho mis almohadas las lavo continuamente cuando el chico que me explicó la diferencia entre las almohadas me dijo esa palabra ya lo tuve bastante claro había oído muy buenas referencias algunas de vosotras me la habéis recomendado un montón dicen que dura bastante así que la voy a probar y ya os contaré esto es como mi primera impresión es la Tera Line original para las que estéis buscando también os dejo el link abajo de Amazon que es donde yo la he encontrado más barata y cuando la pruebe bien porque de momento no he podido dormir con ella ella lleva varios días que rechaza la cuna otra vez no es que la haya adorado siempre pero cuando se duerme la paso a la cuna porque es que con este calor inhumano pues nos tenemos que amoldar un poco a lo que hay entonces la paso a la cuna pero es que últimamente al instante a las pocas horas se viene y duerme literalmente encima mía o aquí la cabeza bueno es un caos es un caos en qué hora cambiamos nuestra cama de dos por dos sí teníamos una cama de dos metros y la cambiamos por la típica de uno treinta y cinco la más pequeñita de matrimonio si hubiéramos sabido esto no sé yo si lo habríamos hecho aunque eso sí entonces no nos cabría la cuna pero bueno no nos haría falta entonces imaginaos aquí en esta cama minúscula tiene que dormir Oscar tengo que dormir yo y tienen que dormir Ela ¿cómo meto esto? o sea de verdad que es que no hay manera no me puedo abrazar a esto porque ya tengo a Ela encima no se ha hablado de los antojos pero es que hoy he encontrado gelatinas me encantan no me gusta mucho el dulce y en el embarazo menos soy mucho más desalado pero estos palitos es que yo creo que es porque son rojos y saben a fresa antojos 100% he ido al banco y sabía que al lado los vendían así que he tenido que ir y tengo un montón y nada más esa ha sido la actualización de hoy os mando un millón de besos y nos vemos muy 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 pronto en el próximo vídeo ¡Mua!